Rastro Promotions y Ecomusic presentan Un evento que no olvidarás jamás El viernes 26 de agosto Salón Azul en los terrenos de la feria de Cotton Down, Arizona Primavera Necesito decirte Vive todo el poder de su música Sus ojos no pueden ver Conjunto Primavera Te lloré Lleguen también Los Rieleros del Norte Puro acordeonazo Rieleros del Norte Los Morros del Norte Puertas abren a las 8 de la noche Venta de boletos en lugares de costumbre Mayores de 21 años, bienvenidos 525 South 12th Street, Carangu, Arizona Inforeservaciones al 928-301-6865 951-443-7198 Viernes 26 de agosto En el Salón Azul